Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 y en este caso estamos en la localidad de Parera Vinimos hasta aquí para conocer a Julieta y conocer su experiencia de vida ¿Cómo estás Julieta? Buenas tardes Buenas tardes, bien Bueno, un gusto saludarte y te lo tengo yo, no hay problema Bueno, vamos por el principio, contanos un poco porque bueno, el motivo de la visita es que llegó el final de algo por lo cual peleaste bastante que es conseguir tu nuevo DNI, ¿no? Has llegado en estos días, pero te llevó bastante tiempo Sí, me lo empecé a hacer cuando tenía 17, antes de cumplir el 18 y recién me llevó este año estuvieron un montón de meses para no darme la operación y me llevó al fin Bueno, para conocerte un poco, conocer tu historia Contame un poco cómo arranca esto, esta decisión personal del cambio de género Nada, yo era chiquita, habré tenido 6 años, un poquito menos y yo ya me había dado cuenta que yo me sentía una mujer y bueno, con mis amigas siempre jugábamos siempre yo era una princesita o así, nos metíamos todas juntas y yo lo tengo decidido hace mucho sino que estaba mal, como que no me animaba a decir nada porque tenía miedo a que mi familia me rechace o a la gente y un día lo charlé con mi mamá y mi papá y ellos me dijeron que... mi mamá me dijo que si yo fuera un perro, si fuera un gato iba a ser su hija y mi mamá de todas maneras y que yo estaba recontenta por lo que yo había elegido pero la peleé mucho cuando era chica escuchar a la gente y todas esas cosas Ahí te metes en un tema interesante porque estamos hablando de un tema que durante mucho tiempo fue tabú fue muy resistido y seamos sinceros, todavía en algunos sectores sigue siéndolo sigue siendo muy resistido Habla, en el caso de tu familia, de una apertura mental importante sin lugar a dudas más teniendo en cuenta que estamos en comunidades que son relativamente chicas donde por ahí es un poco más complejo ¿A vos se te hizo difícil esto? Sí, me costó mucho por el tema de la discriminación acá en Parera y como yo soy una chica conocida acá tuve muchos conflictos así que me discriminaron o escucho hasta el día de hoy a veces gente que se ríe pero yo creo que eso es lo que les cuesta mucho a las personas como yo una mujer transexual poder salir al mundo y mostrarte como sos porque a mí me costó muchísimo y me dolió muchísimo no la pasé muy bien pero gracias a Dios por lo menos tuve el apoyo de mi familia que bueno, ellos fueron los mejores fueron los que más me ayudaron a poder ser lo que soy ahora o mis amigos no solo el hecho de que hay gente que es mala sino que yo tengo amigos hombres y tengo amigas mujeres que me aman como soy me aceptan todos tal cual soy y después está la otra gente que es la que no te deja ser feliz porque a veces uno puede hacer oídos sordos o no puede escuchar pero en algún momento se afecta más cosas ¿Cómo haces para explicarle a esa gente lo que vos sentís lo que a vos te pasa y que te empuja a hacer este cambio? y yo creo que eso se basa en cada quien como piensen porque yo no le puedo ir a cambiar las ideas al mundo o a la gente hablando o charlando pero no sé no sé cómo hacerle entender a las personas qué es lo que yo siento o cómo yo me siento cuando no recibo el apoyo de la gente porque a veces no es necesario pero de todas formas te necesitas que alguien venga y te lo diga no sé cómo hacer para hacerle entender a veces a las personas qué es lo que yo siento cómo me siento cómo todo lo que luché yo creo que hay gente que me conoce y que sabe todo lo que va a ser para poder ser hoy la Julieta porque soy la Julieta y eso me costó muchísimo Julieta la Julieta ¿Cómo empezaste a hacer el cambio? porque se me ocurre uno piensa en el ámbito escolar no es fácil naciste en un cuerpo de varón y en algún momento tenés que empezar a hacer el cambio me parece que ahí es donde está lo más complicado cuando durante toda tu vida hasta ese momento todos te percibieron y te observaron como un varón ¿cómo se empieza a ser mujer? bueno, yo no sé si empecé siendo mujer sino que yo del momento uno en el que yo nací yo iba a Yelen y yo ya desde ahí me sentí una mujer y yo creo que mis compañeritos de Yelen lo saben o he hablado con personas que me han dicho yo me acuerdo de vos y siempre fui femenina o siempre se me notó que yo era la Julieta y algunas personas sabían a otras personas les he contado antes de hacer mi cambio otras personas me han ayudado a poder hablar con mi mamá con él y mi papá que ellos estuvieron siempre y así ¿cómo se compone tu familia? ¿tenés más hermanos? sí, tengo una hermana chiquita que tiene ocho y mi hermano de veintiuno creo ¿y ellos cómo tomaron esto? mi hermana mi hermana excelente tiene ocho años y mi hermana viene y me dice vos sos la Juli y ella a sus amigas le dice mi hermana antes era un varón pero a ella no le gustaba entonces ahora es la Juli y yo la escucho y no lo puedo creer se me re emociona mi hermana que con ocho años una nena que tiene ocho años puede explicarlo y una persona que sea adulta ¿no? súper naturalizado para ella para mi hermano también él también primero le costó a todo el mundo porque yo creo que pasar de ser alguien al otro día a ser otra persona era obvio que no iba a exigir que me respeten si recién estaba empezando hay gente que lo sabía hay gente que se equivocaba y me pedía disculpas pero hay gente que ya me miraba y me decía no, bueno, sola Julieta yo no te voy a respetar y qué sé yo cosas así ¿en qué momento empezás a mostrarte? porque una cosa es sentirte y otra cosa es mostrarte es decir hay un momento en el cual hay que empezar a hacer un quiebre desde el aspecto físico desde hasta la ropa todo ¿cómo hiciste ese paso? yo cuando tenía 17 le dije a mi mamá me senté a hablar con ella y y le dije que bueno que no me sentía lo que yo era que yo era una mujer yo me sentía una mujer y me siento una mujer y bueno ahí empezamos de un poco a charlar con mi mamá empezamos a averiguar el tema de las hormonas los tratamientos que tenía que viajar a Santa Rosa para ir a buscarlo estuve recién de 500 análisis también no era fácil conseguir un turno así que las hormonas lo que me ayudan es a yo sentirme bien con mi cuerpo porque ponerle me ayudó a crecer un poco los pechos a que me cambie un poco la voz la manera no sé creo que el pelo me creció un poco más cosas así que me ayuda eso a estéticamente yo sentirme bien eso fue lo que me explicaron el día que yo fui a hacer mis tratamientos y mi mamá el día que le dije soy Julieta agarré y me dice vamos a comprarte ropa genial una genia absoluta indudablemente para acompañarte en este camino recién te metías en un tema interesante el tema de la medicina el tema de los médicos porque los médicos forman parte de la sociedad en general y también sabemos que hay médicos que se resisten a estas cuestiones ¿cómo te recibieron? a ver ¿cómo vas vos si le planteás a un médico mirá yo me siento mujer y quiero empezar con el tratamiento de hormonas ¿cómo fue ese paso? yo llegué a hablar con la endroquinóloga creo que era y con la ginecóloga que fueron las dos mujeres que me dieron turnos ahí en Santa Rosa ¿todo esto lo hiciste en Santa Rosa? claro todo bueno el primer día que fui al hospital yo todavía no me había llamado a mi documento y me acuerdo que me llamaron por mi nombre anterior y me sentía re mal y yo la miraba a mi mamá y le decía no me puedo haber llamado ¿querés decirlo o no? no 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 dale bien y bueno ahí esa fue la primera vez que sí me sentí en coma ya la segunda vez que fui ya tenía mi documento ya ella me buscó por computadora y aparecía legalmente como Julieta y bueno ahí ya me empecé a sentir más cómodo porque hablé con la endroquinóloga que fue una persona muy buena que me dijo me dio a hacerme como si fueran las ecografías de las embarazadas pero en partes del cuervo para ver si no tenía algún problema para poder tomar las hormonas y me dice te tengo que dar una y dice capaz que te moleste y un trato excelente todas las personas que me han atendido médicamente excelente bien y cuando bueno empezó a correr el tiempo empezaste ya a administrarte las hormonas al tiempo empezaron a llegar los los cambios me imagino que eso fue algo muy drástico porque ponele ah rápido claro porque mis amigas ponele o sea la mamá de mis amigas siempre me sabe decir vos cambiaste un día para el otro porque yo tengo fotos de cuando era yo y ahora nada que ver yo veo fotos que me hay re diferente y me re emociona ser diferente y hasta antes de tomar las hormonas ya estaba cambiando físicamente y sola no sé por qué motivo pero yo me sentía más mujer me siento cada vez más me siento hermosa no sé a ver obvio es obligado a preguntarte pensás ir más allá quizás exacto intervenciones quirúrgicas mejorar desde lo estético claro si me dan las posibilidades sí me gustaría me gustaría hacer es decir vas a fondo claro no sé si me gustaría hacer una plástica una chica plástica pero no yo ya con que me puedan no sé las operaciones para cambiar de género me encantaría hacerlo de alguna manera puedo lo voy a hacer bueno vamos a hablar del tema del documento porque el disparador ahora fue justamente eso sé que con mucho orgullo vos mostraste la foto que finalmente había llegado porque te costó mucho demoró mucho sí ¿cómo fue el trámite? busqué por internet una noche me la vi a llorar estando en mi pieza y fue el día que yo le conté a mi mamá primero busqué en internet cómo eran los pasos y si tenía que pagar algo o hacer algo así le contaba bien a ella y lo busqué y me apareció que era los trámites eran totalmente gratis tenía que ir al juzgado de paz a pedir el cambio de identidad de género presentar el acta de nacimiento para que me la renueven una fotocopia del documento del último que me había hecho que lo perdí entonces me tuvieron que empezar a hacer como que lo había extraviado para que me lo pudieran mandar y el trámite me lo hice más de siete veces y me llegó tarde pero bueno me llegó re agradecida con el juzgado de paz también que me atendió excelente y yo te quería preguntar ¿el trámite lo hiciste en forma local acá en Parera? claro acá en el juzgado de paz en la municipalidad perfecto ¿qué te dijeron cuando fuiste a hacer el trámite? ¿se sorprendió? ¿todo normal? no, llegué y no sabía cómo decirle no me animaba y agarrí y le dije he reconocido acá el señor y le dije bueno le dije su nombre y le dije que venía a hacer un cambio de identidad de género y me miró y me dice ¿en serio? sí le digo de verdad vine a hacer un cambio de identidad de género qué lindo me dijo me re alegro por vos y que puedas venir a hacer estas cosas un trato hermoso ese señor también igual que todos los días preguntaba a ver si ya me mandaban el documento y me avisaba o iba y pasaba todos los días tardó mucho en llegar sí tardó mucho creo que siete meses un poco más ah mucho mucho claro porque bueno yo pensaba vos habías hecho tu cambio claro pero cuando veías el documento ya no eras vos claro o sea yo no me manejaba con documento la verdad que lejos igual que ir al hospital también lejísimo ni ahí porque me daba me daba pudor me daba cosas ponerle en el hospital viste que te llaman en los gritos Julieta con los nombres así y sí me molestaba así como que intentaba lo menos posible ir al hospital buenísimo bueno y y ahora cómo cómo sigue esta vida disfrutando sí estoy bien ahora encontré un montón de gente excelente en la vida que que me ayudaron a poder estar mejor yo emocionalmente en todos los sentidos porque encontré amigos familia un montón de personas que me rodean que me encantan lo que son cada día que me ven se emocionan por como estoy por si estoy bien ¿está cambiando la sociedad respecto a estos temas? yo creo que en algunas personas sí hay personas que ya ya no entendieron ya dijeron tenés razón todos somos humanos en algún momento todos nos habíamos dado cuenta creo y alguna persona sí pero ya después hay personas que no hay chicos chicos que capaz que todavía no entienden pero ellos ya se basan en que los padres les piden a sus hijos que yo creo que hay que naturalizar eso en los niños chiquitos en preguntar ponerle yo la primera vez que me empecé a juntar con una amiga acá en Parera ella tiene dos hijos y uno de los nenes me decía siempre vos sos una nena o sos un varón yo ni siquiera había hecho mis cambios todavía y él me mira y me dice no no me responda porque vos sos un nene nena me dijo cuando yo me cambié el nombre que fui a la casa él agarré y me dijo viste yo te dije que vos eras un nene nena me dice sos una nena y me empezó a decir Julieta y ponerle tengo sobrinos de corazón que todo Juli tía Juli Julieta me las veo me gritan me reviento la verdad que excelente en algunos niños o en alguna gente así después ya algunas personas tienen que empezar a cambiar un poco su vida falta todavía seguro Juli contanos un poco qué es de tu vida qué haces estudiás trabajás qué es de tu vida estoy trabajando con una amiga delquiada doméstica ahí en su casa estudié me recibí de peluquera hace tres años creo ni siquiera de hecho me cambio de herramienta aunque pedí que me renueve el título me recibí de estilista y bueno socializado y todo lo que era eso y ahora nada trabajo y estoy acá estaba viendo si me podía ir a vivir sola si no puedo ir a estudiar de otro lado querés independizarte claro no sé si independizarme sino que irme de acá como querés medio bizarro querés cambiar todo claro quiero bien y el tema peluquería llevarlo adelante como salida laboral por ahora no claro me gustaría implementar en otros lados cuando me vaya a vivir así a pico ya con llevar el título creo que sería suficiente para conseguir algún trabajo ¿te gustaría irte a una ciudad más grande? sí ¿por qué? porque creo que la gente es más liberal que es más como que si te cruzo son un montón nadie se va a poder mirar cuántos somos quién es justo el que pasa lamentable ¿sentís que podrías vivir más libre tu cambio? sí sí no es lo mismo vivir en una ciudad de un padre todavía te sentís condicionada acá sí un poco sí sí capaz que hay cosas que me dan ponen yo quiero salir mañana a Ben Bikini en verano y ya me imagino todo lo que van a decir y todo lo que van a decir así que sí como que por ahí un tope me da no es esto porque siempre pero yo creo que en otra ciudad no en una ciudad no sería algo claro ya el resto no se fijan qué hace el de al lado igual me da la sensación de que sos muy extrovertida que te bancás lo que se venga claro sí igual sí lo que pasa es que yo soy una chica que soy fuerte olvídate no me afecta a veces mucho los comentarios de los demás porque tengo una autoestima divina que no sé la verdad que le doy gracias tanto a mi mamá si ella me lo inculcó y eso es lo que llega a no afectarme las cosas pero viste que como te dije hoy a veces uno no quiere escuchar o te hace la que no escucha o ponle a mí no me importa yo me recado la risa de lo que dicen pero después cuando yo vuelvo a mi casa y estoy acá sola y me acuerdo de todo que me dijeron me afecta en algún momento te toca claro entonces tengo mis días grises y mis días felices con todo el mundo qué le dirías a a ese chico que está por ahí dos pasos atrás de tu situación y que por estos pruritos por esta cuestión del qué dirá la sociedad no se anima a dar el paso que no tenga miedo que que hable con su familia o con un amigo o uno mismo yo misma sola pude y puedo hacer muchísimas cosas y yo creo que nadie te tiene por qué impedir ser feliz o por qué venir y decirme no te podías poner esto porque eres de mujer y vos sos un hombre a mí nadie me va a decir nada yo me lo pongo porque a mí me gusta yo lo uso porque me encanta yo lo uso porque me veo linda yo lo uso porque es así y yo creo que las personas tienen que entender eso que tienen que dejar que la gente sea libre porque yo he visto gente que es heterosexual y jamás le he faltado respeto a nadie porque no soy una clase de chico así y me parece no sé una boludez te digo que bueno estamos en vivo estamos con un rating muy interesante y hay un montón de mensajes lindísimos que te están dejando así que bueno después los irás los irás leyendo y respondiendo si tenés ganas seguro hay un montón de muy lindos mensajes la verdad queríamos llegar hasta acá hasta parera queríamos queríamos conocerte habíamos tomado conocimiento de esto de que había llegado finalmente tu documento por el cual tanto habías habías peleado y la verdad que nos pareció muy interesante porque por ahí estos casos normalmente se ven como vos decías no en las ciudades pero es lindo poder conocer los casos nuestros de aquí de aquí cerquita como en el caso de la Julieta de parera bueno la verdad que un gusto inmenso que nos hayas nos hayas recibido nos hayas afiar todas las puertas para poder charlar un ratito y conocerte te dejo en el final el espacio para que digas lo que vos tengas ganas bueno agradecerle a la gente que me banca y que que está ahí siempre y que están todo el tiempo animándome y queriéndome ver bien así que nada le doy gracias a mis amigos mi familia y la gente que me quiere y ahora sos más feliz soy feliz soy feliz bueno ojalá se te dé el proyecto si si está en tu destino irte a alguna ciudad a poder seguir creciendo poder seguir este disfrutando de esta que sos vos bueno ojalá ojalá que se te dé Juli te agradezco muchísimo gracias gracias